Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido por fin a tu lectura de todo el 2021. Yo sé que me habían estado escribiendo y describiendo que cuándo salía la lectura de Virgo. Bueno, ahora sí ya la tenemos. No hice en mis planes tener un orden, simplemente como me fueron llegando las indicaciones, las sensaciones. Y bueno, hoy ya le toca a Virgo. Bueno Virgo, vamos a comenzar sacando las energías para los primeros cuatro meses. Vamos a sacar dos cartas para los primeros cuatro meses, enero, febrero, marzo y abril. Ok, mi querido signo de Virgo, ascendente Virgo, luna en Virgo, Venus en Virgo. O si tienes muchos planetas en Virgo, como suele suceder, en mi caso es en Escorpio. Y eso hace que tu elemento sea más fuerte en otro signo. Atención a eso. Ok, tenemos dos cartas para los primeros cuatro meses. Dos cartas para los siguientes cuatro meses, mayo, junio, julio y agosto. Y dos cartas para septiembre, octubre y noviembre, Virgo. De acuerdo. Y comenzaremos con el Before Tarot. Este tarot que tengo por aquí, que es súper bonito para empezar a leer energías que vienen transitando. Energías totalmente luminosas que van ya hacia nuestro futuro, hacia nuestro presente. Ok, Virgo, enero, febrero, marzo y abril de 2021. Aquí uno. Mensajes para Virgo. Virgo. ¡Guau! Nueve de copas, Virgo. Comenzamos nueve de copas. Rey de oros. Caballero de oros. Diez de espadas. Siete de oros. El diablo. La fuerza. Y cinco de espadas. Virgo, a ver. Tu energía de enero, febrero, marzo y abril es una lucha constante, pero una lucha muy positiva. Aquí, Virgo, tú te estás enfrentando prácticamente a todos estos hábitos, a todas estas cosas que haces día a día. Porque date cuenta, Virgo, que emocionalmente empiezas muy bien el año. Tus emociones están listas para fluir, para abrirse. Para poder, sobre todo, trabajar en proyectos, para poder conectarse con personas que de verdad estén vibrando como tú, Virgo. Porque tú estás atrayendo incluso otros signos de tierra. Tú estás en una elementalidad de tierra tan fuerte, Virgo. Tú especialmente comienzas el año tan fuerte. Que todo enero y febrero tu enfoque va a estar en crear proyectos, en posicionarte en un nuevo trabajo o empezar un nuevo aprendizaje. Porque un rey de oros y un caballero de oros son los personajes en el tarot que están dispuestos tanto a luchar como a dirigir algo grande en su vida. Y ya que te sientes como más liberada, más liberado, como también recibiendo todas esas opciones en el amor. Te aviso porque este 9 de copas nos está indicando que van a empezar a llegar personas que no solamente te van a decir A ver, Virgo, ¿qué pasa si hacemos este proyecto? Virgo, ¿tienes mucho talento? Virgo, ¿tienes habilidades en esto? Vamos a compartir. Por ahí me está saliendo que hay una persona que podría no solamente ofrecerte como algo en un proyecto o una invitación a un aprendizaje, sino también hay un interés emocional. Porque aquí hay alguien que está llenando tus copas, Virgo. Y al parecer, Virgo, en los últimos meses, en los meses de noviembre, en septiembre, octubre, estabas como muy alejada, alejado de todo mundo porque querías restablecerte emocionalmente. Ahora, Virgo, por ahí por febrero tenemos a un 10 de espadas. Este 10 de espadas nos está indicando, Virgo, que tú te estás alejando de un montón de personas que simplemente, y ya lo sientes, porque aquí, Virgo, con estas cartas ya no está simplemente pensando, sino se está dando cuenta de que siente la mirada de personas o los comentarios de personas que no están vibrando como tú, que simplemente te están mandando señales negativas, que simplemente están desviando como tu trabajo, porque aquí me sale mucho en proyectos. Y tú lo que vas a hacer, Virgo, es algo muy inteligente. Me encanta cuando Virgo tiene esta energía porque simplemente te das la vuelta. Tú ya sabes que esas personas siempre están ahí. Están ahí como observando, te das cuenta que están detrás de un arbusto con espadas. Esto quiere decir que en la mente no les agrada todo tu potencial intelectual, todo tu potencial de talento, y tú simplemente das la vuelta. Pero también, no solamente das la vuelta, estarías dispuesta, dispuesto a lanzar un comentario certero, honesto, que de alguna manera, Virgo, te dé razones para decir, es que está bien que me digan todo esto, pero ¿qué pasa si yo digo una verdad? Yo no me rebajo, sino hablo con intelectualidad, con sabiduría, con mucha razón. Ahora, Virgo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ya por marzo tenemos a la carta del ocho de oros y la carta del diablo. En este aspecto, en esta tirada especialmente, el diablo no está en contra, no es una energía de algo a lo que tú estés apegada, o algo a lo que tú estés relacionado, Virgo, sino este diablo aquí nos está representando que estás siendo objetivo, que estás deseando con mucha fuerza alcanzar el éxito. Y sin duda alguna, esta carta que representa Capricornio será una decisión firme. Es como si tú estuvieras comprometida, comprometido con un proyecto personal que dices, nada ni nadie me va a alejar con esto. Por eso aquí la carta del diablo, en sincronía con el rey de oros y el ocho de oros, nos está diciendo, mantente firme, ten convicción, ten deseo, incluso hasta permítete ser como un poco necio, porque siento que esto que tú estás queriendo alcanzar y que vas a estar alcanzando estos meses, es para demostrarte, sobre todo, Virgo, que eres fuerte, que eres una persona que cuando hay que rugir, como la carta de Leo de la fuerza, sacas la fuerza, sacas las garras. Y esta fuerza, esta energía no va a estar siendo utilizada para personas que te critiquen, al contrario. Siento que tú simplemente estás como diciendo, bueno, está bien, pero ¿qué han hecho ustedes? Yo les voy a demostrar con mi fuerza cómo se alcanzan las cosas, cómo se van haciendo las cosas. Ahora, Virgo, date cuenta que es curioso que el 10 de espadas me sale con este 5 de espadas. Sin duda alguna, Virgo, aquellas personas que traten como de encararte cosas que no tienen sentido, decirte cosas como a juegos, porque siento que Virgo en estos meses ya no está como para juegos, Virgo está... Siento, Virgo, que tú eres de todos los signos del Zodíaco quien está alcanzando una madurez intelectual, energética muy increíble. O sea, tu combinación con el elemento aire, con el elemento de la era de acuario, con la energía acuariana, está yéndose para arriba, Virgo, y tienes que utilizar este portal. Ya hubo un portal importante que muchas personas utilizamos a inicios de año que nos llevó bastante rápido por un camino distinto, aparentemente complicado, pero era el destino, Virgo. Aquí tú estás encontrando un portal por ti misma, por ti mismo. Virgo, vamos con la energía. Ok, Virgo, increíble. Te están diciendo la carta del seguimiento y la carta de la disminución. Date cuenta que esto es un grupo de personas. Y la carta del seguimiento con energía de rayo y energía de felicidad en ámbitos yin y yang te están comunicando lo siguiente. Totalidad, adaptabilidad, cooperar, tener confianza, crear cosas con otros, además, ser sensible a las personas, dar un servicio y al mismo tiempo recibir guía. Siento, Virgo, que tu conexión con ciertas personas, probablemente una conexión fuerte con Aries, Sagitario, Leo, porque están aquí la carta de Leo, pero que representa fuertemente signos de fuego, y también con signos de tierra como Virgo, Tauro y Capricornio, porque tenemos así su carta, va a ser muy fuerte. Y en este caso, la carta del seguimiento probablemente es que tú tengas que presentarte como una persona abierta. Es como si llegara una persona, Virgo, o a enseñarte algo, a brindarte un conocimiento, y tú tuvieses que decidir, Virgo, a ver, me quito la máscara, observo que esa persona realmente es honesta, esa persona realmente me quiere ayudar, y esa persona sabe que yo puedo aportarle mucho, y coopero con esa persona. Así como siento que Virgo en este momento va a estar, y perdóname que a veces hablen presente, pero mi mente se va para allá, siento que Virgo va a estar conectado con un grupo de personas con las que va a haber mucho intercambio energético armonioso. Tú les brindas energía, ellos te devuelven energía, y es como una forma de hacer relaciones, amistad, y crear como una especie de grupo de personas en las que confías realmente, en las personas que sabes que siempre van a estar ahí, Virgo, eso es súper importante. Ahora, con la carta de la disminución, Virgo, que aquí ya me están haciendo totalmente sentido estas espadas, está este como enfrentamiento, o encarar, o ser honesto, o simplemente retirarte, será tu decisión, Virgo, simplemente el tarot te está mostrando las posibilidades. Entonces, te están diciendo, Virgo, que tu ingenio y tu sacrificio por tu trabajo es lo que va a valer la pena, es lo que va a hablar por ti. No tienes ni siquiera que demostrarle a los demás nada, o sea, hablando, no tienes que entrar en pleitos, no tienes que entrar en discusiones, como está aquí esta carta, simplemente tienes que disminuir tu energía hacia esas personas, tu atención hacia esas personas, porque también esta carta aquí nos está diciendo recorta, hay un declive, simplemente permite, tal vez, que en este momento la conexión con ciertas personas disminuya para que tú puedas crecer en otro ámbito. Ok, Virgo, voy a poner una pausa porque hay mucho ruido afuera, permíteme tantito. Ok, Virgo, disculpa, pero vendían paletas ahí afuera, entonces era mucho ruido, vamos a continuar, y si no, ponemos pausa de nuevo. Bueno, Virgo, ya leímos tus primeros cuatro meses, vamos con los siguientes cuatro meses, voy a dejar por aquí entre abiertas las energías para revisar cómo va a ir lo siguiente, y vamos con Rider White tradicional, Virgo, la lectura de mayo, junio, julio y agosto la estoy realizando con Rider White, así que vamos a revisar mi querida, mi querido signo de Virgo, cómo va a estar el mitad, la mitad, wow, ok, mira, los enamorados, ok, aquí hay algo que ya se va a empezar a dar, aquí ya hay cosas que empiezan a suceder de forma muy interesante, claro, porque tú estás deseando ya sentirte diferente, Virgo, estás mirando al futuro, qué te depara el futuro, y qué estás queriendo alcanzar con la carta del tres de bastos que estás viendo al futuro, estás planificando, y al mismo tiempo, Virgo, te sientes ya como la emperatriz en estos meses, porque siento, Virgo, que tal vez muchos en los primeros meses del año ya han encontrado una persona muy especial con la que probablemente sí sea una conexión verdadera, una conexión honesta, y ya te estás visualizando a futuro, Virgo, Ok, ¿cuántas cartas de tierra, Virgo? A ver, estás, wow, la rueda de la fortuna, caballo de copas, diez de copas, ocho de bastos, Virgo, a ver, tu mes de mayo, junio y julio, vamos a poner estas energías acá, es que, ok, ahí se alcanzan a ver un poquito, tu mes de mayo inicia con la carta de los enamorados, Virgo, probablemente, si tú no iniciaste algo en los primeros cuatro meses, tú vas a estar manifestando con mucha fuerza a alguien, porque ya te estás dando cuenta, Virgo, con la carta de Géminis de los enamorados, de nuevos signos de aire, que quieres una persona que esté ya de verdad a tu nivel energético, Virgo, y siento que en el pasado, en todo el 2020, tú estuviste experimentando como una transición de decir, ¿por qué no me puedo conectar tan realmente, de forma verdadera con alguien? Pero Virgo, hay que comprender que tu energía, el 2020, se estuvo elevando, y muchas veces, nuestra mente no comprendía cómo es que provocábamos o atraíamos a personas con tanta facilidad, pero eran personas que no estaban al nivel energético, porque nuestra mente tenía que subir, y en Géminis, en los enamorados, te están diciendo, Virgo, ya te estás dando cuenta que sí mereces más, Virgo, ya te estás dando cuenta por fin, que tienes que aspirar a más, que tienes que trabajar por tu propio amor para que llegue una persona de este nivel energético, y Virgo, lo vas a estar logrando, porque en junio, date cuenta que está la carta de la Emperatriz y el Rey de Oros, y esto se logra de nuevo, me dicen, a través de proyectos, a través de personas del signo de tierra como tú, a través de enraizarte, de mantenerte como muy fuerte, firmemente en decir, 2021 para mí va a ser trabajo, 2021 para mí va a ser proyectos, va a ser demostrar de lo que estoy hecha, de lo que estoy hecho, y con la Emperatriz y el Rey de Oros, tú estás firme, tú estás confiando en lo que vas a hacer, porque no estás permitiendo un plan B, y a veces eso es bueno, a veces, a veces es bueno tener un plan B, porque eso te obliga a trabajar al 100% en el plan A, Virgo, claro, consideralo, pero siempre mantente firme, ahora, ¿por qué te digo todo esto de esta forma? Virgo, es que después tenemos a la rueda de la fortuna y al caballo de copas, ok, esto aquí ya cambian las cosas, en julio, a mitad de año, probablemente para muchos sean vacaciones, puede que estén viajando a ver a alguien, puede que estén encontrando una posible conexión, un amor como a distancia, que lo cambie todo, una persona que probablemente los invita a hacer un viaje, ustedes sean la persona que invite a alguien con la que realmente han hecho un match increíble, y lo digo así, Virgo, porque con tantas cartas de tierra y con esta emperatriz tuya, es muy probable que tú seas esa persona que dé la iniciativa, Virgo, porque tu energía está al mil, o sea, de verdad, con tantas cartas de tierra, tu energía está arriba, Virgo, no tienes que bajarla por nadie más, por nadie más a quien tengas como que estarle rogando a nadie más que te esté como jugando estos juegos mentales que has experimentado en 2020 pero que te han enseñado quienes están para ahí para ti y cuando tú decides soltar pues el universo te dice ok, si necesitas soltar soltamos todo y encuéntrate a ti, Virgo, y aquí lo estás haciendo, aquí la rueda de la fortuna hay una relación en el amor muy especial que viene a cambiar todo, Virgo, también aquí me sale, Virgo, que probablemente te estás acordando de alguien, probablemente en estos meses y si te lo digo ahorita es porque tal vez vayas a hacer click con eso, hay una persona que de pronto haya tenido que mover mar y tierra y todo este movimiento que tal vez va a estar experimentando esta otra persona es para encontrarse contigo de nuevo, para encontrarse ya de una forma distinta, es alguien que tal vez no vayas a reconocer incluso por su forma de ser que ha cambiado totalmente, es como si tú estuvieses entendiendo, Virgo, que hay alguien que necesita entrar en una conexión máxima espiritual para alcanzar tu nivel de energía y que por fin se van a conectar en estos meses, esto no es para todos, yo lo siento de verdad como para la mitad de ustedes porque en pocas palabras la rueda de la fortuna es este gran cambio, es algo inesperado y me sale que es algo inesperado que viene del pasado a tu presente y algo inesperado que ya está en tu futuro y que viene hacia ti, o sea, de los dos lados, ¿de acuerdo? Ahora, Virgo, ¿qué pasa en agosto? Pues, de nuevo, date cuenta que de la rueda de la fortuna y al caballo de copas que está avanzando y que viene de una emperatriz y un rey de oros porque ya te sientes estable, te sientes animada, te sientes en armonía, en dirección segura, viene un 10 de copas y un 8 de bastos, aquí hay algo que viene súper rápido en estos meses, es curioso porque a los demás signos como que el universo les está pidiendo, tienes que trabajar en tu conciencia espiritual, tienes que trabajar en lo tuyo, en tu conciencia de mente, en la conciencia de lo que haces, Virgo, tu lectura nos está indicando que todo eso ya está en ti, por eso te estás animando y te estás permitiendo conectar en el amor de forma muy sólida con los demás, incluso aquí comunicaciones con personas que están, de verdad me resuena tanto esto a tu nivel, es como si el 2020 te dijera, Virgo, aquí está lo que necesitas para continuar, aquí está Virgo, tómalo, no dudes en tomarlo y en muchos de ustedes, en gran parte de ustedes Virgo, significa una persona muy especial, de verdad, hay un 10 de copas, aquí hay una armonía emocional con alguien, incluso podría ser un amigo, una amiga para toda la vida con quien están haciendo energía entre ustedes y cuando me refiero a energía entre ustedes es que tú eres como la pieza faltante de alguien con quien se logran cosas increíbles y te digo, esto puede ser tanto proyectos porque en lo laboral estás fuertísima, fuertísimo como en el amor porque viene rápido, date cuenta que estos bastos vienen aterrizando a tierra desde el cielo de la energía de fuego. Virgo, perdón, ¿me faltaron tus energías desde el Tao? Claro, Virgo, mira, curiosamente es similar a Libra en este aspecto, te ha salido la carta 9 y la carta 52 o el número 7, te están diciendo poder avanzador de lo pequeño en pocas palabras con una energía de tanta magia que es el tótem de la araña es construye ¿por qué? porque la araña a este nivel en este punto de la vida en estos meses la araña ya aprendió lo suficiente o ya tiene la suficiente evolución espiritual mental y conciencia de su energía que ya puede construir la telaraña que ya puede no necesita aprender de hecho es algo que nace de sí misma a la araña nadie le enseña a trazar una telaraña perfectamente y aquí hay algo Virgo que va a despertar en ti que de pronto vas a decir es que ya sé cómo hacerlo todo el tiempo he sabido hacerlo aquí hay personas que van a estar construyendo unas bases para un futuro sólido muy fuerte Virgo además te están diciendo autodominio autosuficiencia preparaciones cuidadosas para el futuro inventiva y todo impedimento lo vas a ver muy pequeño todo aquello que creas que esté en tu contra vas a decir simplemente cambio abro la puerta cruzo salgo de este cuarto salgo de esta realidad y es todo así se acaba no tengo por qué quedarme en un lugar donde no puedo construir y también es mucha energía de adaptarse Virgo pero más que adaptarse siento que tú te estás abriendo Virgo porque la adaptación incluso nos refiere a contenerse pero tu adaptación tiene que ver con expandirse ahora la siguiente energía que es energía de montaña en masculino y femenino en energía yin y yang es la energía de mantenerse quieta mantenerse quieto Virgo en estos meses te vas a sentir como tranquila tranquilo en estos meses va a ser me estoy renovando a través de mi expresión de mi trabajo de mi talento de mi esfuerzo siento Virgo que para ti el 2021 los proyectos van a ser tan firmes que eso mismo es lo que te está liberando es lo mismo que te está haciendo olvidar a energías del pasado te están así recapitulando Virgo date cuenta del gran poder energético que estás teniendo simplemente tienes que entrar en serenidad y todo alrededor se va a acomodar Virgo también esta energía es aceptarse a sí misma a sí mismo así como eres Virgo bueno Virgo vamos ahora sí con los últimos meses septiembre octubre o noviembre de verdad que tu energía es es como súper rápida Virgo de hecho no sé si has notado que estoy hablando muy rápido pero es que estoy así como muy muy presente muy conectado con tu energía probablemente porque yo tengo ascendente en Virgo y me está recayendo mucho esto pero Virgo tú mantente firme aquí siento que respuestas hasta ahorita donde vamos son bueno palabras clave y respuestas claves son mantente constante mantente sereno mantente construyendo y sobre todo mantente confiando en lo que estás construyendo date cuenta que con todas estas cartas de oro de oros Virgo tú estás creando 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 y en una de esas Virgo va a suceder algo increíble esta rueda de la fortuna nos está indicando eso bueno Virgo tengo aquí ya tus cartas las voy a dejar ahí vamos con after tarot a leer septiembre octubre noviembre y diciembre para Virgo que es lo que va a estar pasando estos meses mi querido ok Virgo mira que hermoso septiembre octubre noviembre y diciembre y comenzamos en septiembre con tu carta el ermitaño paje o sota de bastos mi querida mi querido Virgo se repite una carta tres de bastos sigues manifestando el futuro sigues manifestando grandes ideas tu visión todo este año está como o sea llega el 2021 Virgo para ti y tú en 2021 estás viendo que va a pasar en 2025 2030 para ti estás como hiper planificando Virgo tomamos estas cartas que han salido siete de copas siete de bastos ocho de bastos Virgo ok Virgo aquí nos está saliendo ok increíble Virgo y ya se te está repitiendo también la carta de la fuerza la tienes aquí y la tienes en el after tarot cartas de fuego energía de fuego Virgo a ver Virgo en estos meses de cumpleaños tú vas a estar dándote cuenta que todo el proceso inicial todos esos meses iniciales de 2021 fue aprender mucho fue aprender y ha sido aprender y perdón que habla así pero te recuerdo que mi mente está allá la energía está llegando de allá el 2021 para ti ya en tu cumpleaños dices he tenido muchos aprendizajes me he vuelto una persona sabia me he vuelto una persona abierta me he dado cuenta que cuando pongo atención que cuando pruebo una y otra vez las cosas surgen y esto es tu energía Virgo es la carta del ermitaño que ya no necesita como estar sintiendo o esperando a que alguien más le indique el camino el ermitaño aquí ya empieza a buscar su propio camino ya empieza a buscar sus propias historias ya empieza a crear su propia historia de vida además Virgo probablemente tú tengas que estar haciendo un viaje ya en estos meses o planeando ya un viaje muy fuerte que siento que no va a ser lo que a muchos lo que muchos esperan de ti pero el punto está te recuerdo en que no esperes a que los demás decidan por ti no esperes o no te mantengas condicionada condicionada las opiniones de nadie más porque Virgo tu sabiduría va a ser tal en este momento que te vas a atrever a caminar por tu cuenta te vas a atrever con este paje sota de bastos a llevar y a sostenerte por tu energía por tu vibración además Virgo ¿por qué? porque también te ha salido de nuevo el 3 de bastos y aquí Virgo está viendo hacia el futuro Virgo sigue soñando sigue idealizando pero no solamente soñando Virgo tú ya has asentado unas bases en estos primeros meses del año que te van a abrir las posibilidades que te van a decir mira Virgo gracias a que has construido todo esto y te recuerdo que tienes al tótem de la araña de tu lado que es mucha magia para expresar muchas ideas muchas bases esta telaraña que si bien al principio sea así de pequeña va a expandirse infinitamente todo eso que tú estás visualizando también trabaja mucho con la ley de atracción meditación cuidar tu salud todo eso que tú hayas arreglado todos estos meses te va a abrir caminos te va a abrir opciones te va a hacer sentir que de verdad valió la pena Virgo y si en algún momento dudas y si en algún momento tienes que entrar en conflicto con alguien y lo digo así este conflicto significa enfrentarte a ti misma a ti mismo porque con este siete de bastos nos están diciendo que hay personas o energías o energías de personas que de alguna manera al verte tan estable al verte como tan posicionada tan posicionado van a querer decidir por ti van a querer decidir sobre tu sabiduría van a querer decir a ver Virgo es que no mejor vamos a hacerlo así espéranos a ver Virgo y siento Virgo lo voy a decir muy honestamente simplemente cuando llegue el momento sé que te vas a acordar de esto tienes que tomar una decisión firme vale la pena cambiar un camino cambiar tu destino por las ideas de alguien más vale la pena Virgo tener que seguir luchando con personas que de verdad no están alineadas o siento Virgo que ya no las comprendes o no te comprenden porque te recuerdo este año para ti es como tu energía está aquí y las personas con las que te has estado conectando están muy abajo Virgo y date cuenta que esta lucha tiene que ver con la sabiduría con como si alguien no te quisiera soltar en este punto pero no se trata de que realmente no te quieras soltar es como no te quiero soltar pero no te quiero soltar para que te quedes aquí justamente aquí y no pruebes que no salgas de tu zona de confort y esa es la lucha que va a haber porque es una lucha con tu propia energía o sea es alguien que no le agrada la idea de irse a otro lugar de irse a otro país es una especie de ese momento Virgo ese momento que te va a representar mira te lo voy a decir así es como si tú le dijeras a esa persona mira en este punto de mi vida yo no estoy para discutir por esto y por qué te lo digo así Virgo no te lo digo nada más porque me lo inventé porque tenemos este ocho de bastos si o sea ante estas luchas tú lo que estás apuntando es hacia tu futuro estás mirando lejos estás queriendo armonía estás visualizando cómo y no va a importar si tienes que soltar a alguien porque este ocho de bastos no sé está debajo del paje sota de bastos o sea aquí hay una decisión que o la arreglas y llegas a un acuerdo con alguien o simplemente sigues tu camino porque ya lo abriste porque ya tuviste como la invitación o como que ya tuviste el momento para cruzar una realidad siento Virgo que esto va a salir muy bien para ti que esto va a calmarse que vas a llegar a un acuerdo con tu gran sabiduría con tu gran temple porque tenemos al cinco de bastos o sea estas luchas gracias a que tú tú te superpusiste no sé si se dice así pero tuviste como una superposición a la energía de alguien dijiste mira a ver no estás comprendiendo pero yo quiero esto y no concuerda contigo mi idea esta confianza en ti mismo en ti mismo te llevó a calmar las cosas te llevó a decir bueno entonces si no se puede lleguemos a un acuerdo pero de que yo sigo mi camino quieres ir conmigo no yo lo sigo no me condiciono y por qué Virgo porque tienes a la carta de Leo ¿sí? todo esto ya es para diciembre esto último esto de que se calma todo es porque vuelves a tu fuerza y quiero recordarte que empezamos el año con la fuerza y terminamos el año con la fuerza o sea Virgo no puedo decirte más que este año para ti va a ser encontrar tu fuerza encontrar la forma en que tú manifiestas todo en que tú creas todo pero si te das cuenta todas las cartas nos han dicho tienes que crear las bases tienes que construir tus primeros hilos ¿de acuerdo? tienes que construir tus primeras figuras tus primeras bases tus primeras imágenes visualizar trabajar expresarte mostrarte como tú aspiras a ser desde tu alma no a como otros te han dicho que tiene que ser el mundo esto es muy importante Virgo vamos con tu energía general ok mira qué cosa tan maravillosa date cuenta que aquí tenemos en energía masculina y femenina energía color oscura que es vacío cuántico y energía de trueno y aquí tenemos las mismas energías o sea esta carta es armónica es codependiente de la otra porque aquí tenemos en energía masculina al trueno y en energía de vacío perdón en energía femenina el vacío cuántico es la carta del momento crucial y es la carta del entusiasmo Virgo este cierre de año de 2021 y te estaba hablando de tu de expresarte tal cual como eres no como los demás te han mostrado que debe de ser el primer mensaje que dice ahí perdona que no se ve muy bien ya conseguiré una cámara de verdad porque estoy grabando con mi celular aquí dice expresión propia inspirar a otros confianza en uno mismo totalidad éxito compartir una una recibir energía positiva del mundo y que tú le brindas al mundo Virgo esta carta es que tu forma de ser ya a este punto de la vida ha cambiado tú definitivamente Virgo en 2021 dejas de ser quien ha sido hasta este punto de tu vida hay un cambio súper importante porque esta carta del entusiasmo es no importa que tantas cosas se hayan ido de mi vida no importa que tantas cosas haya tenido que sacrificar encuentro una nueva forma de ser encuentro una nueva forma de moverme encuentro una nueva forma de hablar de expresarme de crear cosas de crear con mi talento de dibujar de cantar de escribir de trabajar incluso si es un trabajo muy sistemático encuentro una forma de que sea ligero porque esta persona fluye fluye con lo que tiene y va a crear más y por qué viene así Virgo porque el momento crucial date cuenta que es la serpiente que se alimenta a sí misma es la energía del uroboros es la energía del infinito que entra en otro periodo cuántico nunca deja de ser infinito simplemente cambia de realidad cambia de posición y aquí el mensaje que te están dando es el regresar al origen a tu energía primordial el comienzo de un nuevo ciclo darle sentido a las oportunidades regenerarte progreso constante lo inevitable Virgo todo lo que ha sido inevitable es para hacerte crecer Virgo Virgo 2021 es un año de cambios súper fuertes Virgo es como es como si todo el año yo te estuviese viendo precisamente como la serpiente que va dejando su vieja piel como la serpiente que al dejar su vieja piel entra en la sabiduría total entra en una comprensión de sí misma de sí mismo de los demás que esas conexiones en el amor probablemente tengan que ser determinadas por decirle a la otra persona o al grupo de trabajo oiga necesitamos cambiar algo hay algo que ya no puede ser igual hay algo que necesita ser distinto hay algo que necesita entrar en evolución ¿por qué Virgo? porque toda tu energía es evolutiva es creo que la lectura de más evolución que he visto hasta ahora y si evolucionas tú Virgo las telarañas se construyen de forma diferente la vida la vas a construir de forma diferente todo el tiempo te han hablado de construir de forma diferente algo algo que no existe Virgo aquí no aquí te lo voy a decir así no sigas tanto el modelo de alguien más no sigas lo que te han dicho porque aquí hay un talento interno una sabiduría interna que te va a guiar Virgo sí hay un proceso de aprender pero una vez que ya tienes el conocimiento lo revolucionas lo cambias lo haces distinta distinto y digo distinta distinto porque me refiero a formas de la percepción a formas de lo que emiten los demás ¿de acuerdo Virgo? bueno Virgo muy agradecido de leer tu energía es 2021 ya para ti es otra vida bueno al menos hasta el final de año ya es otra vida todo esto va a ser muy bonito por eso recomendaciones evoluciona mantente serena construye confía en lo que construyes como te había dicho y ve con la fuerza Virgo porque esta energía de la fuerza inicias con la fuerza terminas con la fuerza inicias presentándote ante el león que está rugiendo ante ti y tú dices mira pero yo lo único que tengo son flores es amor es armonía es paz no quiero luchar quiero arreglar las cosas quiero expresarme distinta distinto y al final terminas así siendo amiga amigo del león domas el instinto aprendes a suprimir aquello que no te dejaba avanzar increíble Virgo bueno Virgo gracias 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 bendiciones siempre despiértese guerrero espiritual interno interno para luchar por tu creación gracias Virgo nos vemos vamos a ver